La dirección del MAS en Santa Cruz descarta movilizarse durante el paro cívico del 21 de febrero para evitar confrontaciones. El anuncio del paro cívico a nivel nacional que exige el respeto a la constitución política del Estado y a los resultados del 21 de febrero ha hecho que el MAS en Santa Cruz se pronuncie al respecto. Todo movimiento político tienen derecho de hacerlo. Nadie le va a coartar porque están dentro de la constitución, también ellos deben hacer su política. Nosotros descartamos cualquier movimiento para contrarrectar a ellos. No podemos perjudicar al país porque no es necesario entrar a la confrontación. La dirigencia departamental del Movimiento al Socialismo asegura que en este momento otras son sus prioridades. Nosotros más bien estamos preocupados como movimientos sociales con las inmundaciones que hay en diferentes puntos del departamento de Santa Cruz y de Bolivia. Estamos preocupados nosotros en conseguir ayuda, estamos haciendo una coordinación con nuestros diferentes ministerios para buscar ayuda a esas familias sanificadas. El paro cívico nacional sigue adelante y las instituciones coordinan los pormenores para que esta medida sea contundente según las autoridades cívicas.